Vamos a hablarles ahora del carnaval, concretamente en Isla Cristina, en Huelva... ...y tienen ilusión por poder celebrar esta fiesta cargada de tradición y de emociones... ...los vecinos se preparan cada detalle para un nuevo año del carnaval... ...que se celebra desde el 18 de febrero al 6 de marzo... ...todo está preparado ya, las agrupaciones ensañando... ...los talleres de artesanos trabajando, en fin... ...que este es un avance de lo que va a poder vivir Isla Cristina... ...en los próximos días. Al fin llegó el viejo carnaval, con careta y disfraz... ...la magia de Toulouse envuelve al pueblo y lo hace sentir. Nunca un mes de febrero se había recibido con tantas ganas. Ingenio, una explosión de color que nosotros vivimos intensamente... ...y lo derrochamos y lo explotamos en los carnavales. Un pueblo isleño tan carnavalero, pues no veíamos el día que llegara los carnavales. Pan de la mano, al final pan de la mano, una cosa no vive sin la otra. Venga, no te lo pienses más, que a un paso está la gloria de nuestro carnaval... ...venga, ven conmigo a luchar, que aquí no hay sitio para más... ...no hay sitio para nadie más. ...nosotros somos más de cabargata, la he hecho mucho de menos... ...muchas ganas de que llegue el 27 para verla ya en la calle. Después de dos años Isla Cristina vuelve a brillar, vuelve a sonar a carnaval. Manoli, mira, mira, esto, venle cogiendo el dobladillo a dos centímetros... ...a dos centímetros, que yo me voy a poner a cortar la capa de la chaqueta de mi prima a este lado. ¿Sabes? Marica, es etreo, ¿no? No, no, no es etreo, esto nos gusta y punto. Yo quisiera que fuera a carnaval todo el año. No es solamente disfraze para la cabargata, aquí el carnaval es disfraze de coronación... ...empezamos, ¿no?, por lo que es coronación, luego las agrupaciones. Esta fiesta no se puede dejar en las manos de cualquiera... ...aquí no hay nadie a la que le duela ni la que tira... ...y la han deseado mucho daño. ¿Qué tiene que tener un disfraze de carnaval? Un disfraze de carnaval, para mí tiene que tener mucho movimiento, mucha... ...el que tú veas una tela, solamente con la tela ya tú digas, tengo el disfraze hecho. En la vida podrá esta Isla Cristina hacer carnaval, y yo menos todavía, yo menos. Eso lo llevamos aquí en los N, en la sangre y en el corazón bien metido y pa'lante. Porque un beso es un botón, es un sello de amor, un bocado de viento... ...un beso con intención transmite la pasión y te sabe a doscientos. Feli y yo nos hicimos cantantes porque el carnaval al final es una fiesta... ...que es un concurso de copla y tiene su corsé. A la hora de componer para un compositor quiere abrir puertas que a lo mejor desde aquí están reducidas. Pero no deja de ser un movimiento cultural que son las bases de nuestra puesta en escena y de nuestro rollo. Yo salvo el periódico del instituto, el carnaval lo que ha ocurrido aquí le da esa especialidad... ...y además desde chico ve a estos señores ensayando en esos locales que para nosotros eran dioses. Es como de repente son los titanes, como los romanos, los gladiadores. Para nosotros eran los gladiadores y ahora de mayor eres tú el que lleva también otro grupo y eso y es muy bonito. Este año atrás hacíamos duro y el poder volver a sentir ese venenillo que se siente cantándole al pueblo es algo especial. Comienza la cuenta atrás para el carnaval, dice la Cristina. Hoy nosotros os enseñamos cada uno de los preparativos que ya ellos se encargan de ponerle el sentimiento. Hay besos que se acumulan aquí, en la alacena del alma, por esos besos que fantasean con unos labios y acaban en las mejillas. Besos que viven en un sinvivir, que no han probado que se ha evocado, sabe a las mil maravillas. Los flas de carnaval se resurgen en Isla Cristina.